Voté única y exclusivamente para salir de la manera menos violenta y más rápida posible de las Farc. Y afortunadamente lo hice, porque de lo contrario tendríamos a los mismos bandidos de siempre. Uribe y Santos y Vargas y de Ñapa tendríamos a las Farc. Por lo menos salimos de un bandido. Nadie que crea que porque lo apoyó el Verde, crea que le vamos a amparar corrupción. No, nosotros no somos como ustedes. Nosotros no los protegemos con un fiscal de bolsillo. Nosotros los denunciamos y los expulsamos del partido. Créame que ningún partido sentado aquí, ni siquiera el Verde, ninguno, va a igualar el prontuario criminal de cambio radical. Ustedes tienen el privilegio de tener 19 parapolíticos, un gobernador asesino, varios congresistas corruptos, ocho gobernadores investigados. No es injuria y no es calumnia denunciar la corrupción. Y no me ha temblado la voz y me pueden poner otras 50 investigaciones. Y se puede parar aquí el señor fiscal general de la Nación. Y ustedes pueden seguir contratando sicarios como lo hacía el señor Kiko Gómez. Y no me van a callar, doctor Barón. No me van a callar. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción. Y el país se va a organizar para derrotarlos a ustedes y a su corrupción.